El desmontaje de la maquinaria es ahora la principal tarea que ejecutan los tres centrales sinfuegueros previstos para moler a finales de año, pero algunas reparaciones ya se acometen en áreas claves de manera que puedan alistarse en tiempo récord. Este ingenio terminó moliendo perfectamente y bueno, hemos recurrido a eso, a rescate de los repuestos, a rescate de los equipos que se podían dar mantenimiento. Para ponerle un ejemplo, este ingenio no debe comprar este año masas nuevas. Las masas que tenemos van a ser las zafras que vienen. Las cuchillas centrales, bueno, 721 y una chimpancera superior, que es lo que nos va faltando aquí en esta área. Lo demás que está aquí sería trabajar en base a terminar con una fecha tope, es decir, aproximadamente los primeros días de noviembre, empezar a darle vuelta al ingenio, empezar a probar. Esa es la meta que tenemos. La empresa agroindustrial Ciudad Caracas avanza en tales acciones y pretende para el 26 de julio tener el 30% de los trabajos concluidos. Y para no quedarse por debajo de su capacidad productiva, ya tienen prevista la estrategia sobre un estimado superior de la materia prima con respecto al pasado año. Nos autorizaron por el Grupo Nacional a mover para acá una centrífuga de 28 toneladas. Esto, la de nosotros son de dos, es decir, que sería muy satisfactorio. Es una centrífuga más grande de la que tenemos nosotros, de mayor capacidad y esto nos daría mayor eficiencia en el proceso, ¿no? Y hoy se trabaja, no quizás como una invención, pero sí como una de las tareas más grandes que tenemos, porque es vital, es vital para nosotros poder lograr hacer una zafra 2022-2023 con calidad y que el proceso no se nos detenga. Por su parte, el 14 de julio lidera la actividad con una sostenida labor para sincronizar este entramado fabril que les ha posibilitado situarse a la vanguardia de la limitada producción azucarera del país. Este coloso estima crecer en 6.000 toneladas de caña en sus predios en respaldo a la obtención del crudo. Hoy hay una serie de áreas que ya están prácticamente más de un 90, un 100%, como es la planta eléctrica, el basculador, que lo queremos dejar para el 26 de julio, dejarlo, si no es al 90 o al 100%, dejar esa área terminada. Generación de vapor, como una decisión que se tomó ya en el Grupo Azcuba, con una pantalla, una caldera, también puede quedar en un momento muy positivo y ponerse en un momento positivo para terminar las reparaciones entre los meses de agosto y septiembre. La masa ya está en casi bastante avanzada, a más de un 70%, la masa, por lo menos la de los molinos. Faltarían las superiores nada más. Importante etapa para garantizar el óptimo funcionamiento de este andamiaje, sobre el que recae más de un centenar de zafras y cuyo aporte continúa siendo vital para el país. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.